Hola gente, espero que todos estén bien. Y no, hoy no van a tener el privilegio de observar mi bello y precioso rostro. ¿Y por qué no vamos a ver tu rostro, Trada? Bueno, bueno, les explico. No van a ver mi rostro por el simple hecho de que... Soy un vago y me levanté hoy con la vagancia al 100% y no quise hacer un intro. Así que confórmese con el dibujo. No, 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 es mentira, mentira. Digo, digo, no es mentira. Sí me levanté vago hoy. Por eso no hice un intro. Bueno, como ya es costumbre, aquí estamos de nuevo con otro dibujo. Y en esta ocasión vamos a hacer a uno de los personajes del juego Clash Royale, el golem de hielo. Así que como siempre, espero que les guste el dibujo y... ¡vamos allá! Bien, y comenzamos a hacer el dibujo de este personaje de Clash Royale. Creo que este es el tercer personaje que hago de este juego. Si mal no recuerdo, el primero fue Blue King, el segundo el montapuerco y ahora estamos con el golem de hielo. Si notan mi voz un poco diferente es que estoy pasando por un catarro bien fuerte que me ha afectado bastante la voz. Así que si notan mi voz un poco rara es por eso. Bien, y comenzamos con el boceto suavemente con un lápiz 5H. Como siempre recomiendo, los que me siguen saben que siempre aconsejo utilizar este lápiz 5H para hacer los bocetos. Es súper conveniente para eso. Luego procedemos a dar color con lápices de colores y marcadores. En este caso estoy utilizando lápices de colores Prismacolor Premier. Cuando comienzo a colorear con los lápices de colores, tiendo a no apretar mucho el lápiz. Porque de esa manera voy jugando con la tonalidad de los colores hasta conseguir el tono de color que quiera dar. Cuando ya consigo más o menos el tono que quiero dar, si veo que quedan esos huequitos blancos que a veces quedan en el papel. Pues entonces hago un blending o suavizo el color con un lápiz de color blanco. Esto sirve para suavizar el color y sellar los huequitos que a veces quedan cuando uno traza el lápiz de color en un papel. Esto suele pasar cuando el papel es un poco brusco y es por eso que yo utilizo el papel de superficie lisa. Para mí el papel de superficie lisa es perfecto para colorear con lápices de colores. Porque evita bastante dejar esos huequitos en el color. Para ser más específico en este dibujo utilicé un papel Bristol de superficie lisa tamaño 11 x 14 pulgadas de 260 gramos. Este papel es de gran calidad y es perfecto para hacer este tipo de dibujos. Se los recomiendo muchísimo. Y bien decidí hacer este personaje porque me encanta el juego de Clash Royale. Y mis hijos también lo juegan muchísimo. Especialmente mi hijo de 10 años. Y es por eso que decidí hacer este personaje. Y me encanta, me encanta hacer estos personajes. Son un gran reto y el resultado me encanta. De hecho si noto que este video tiene bastante apoyo. Pienso hacer otro personaje pronto de este juego. Déjenme saber en los comentarios qué personaje de este juego Clash Royale quieren que dibuje próximamente. Estaré escogiendo un personaje de los que me pidan ustedes. Así que escriban en los comentarios qué personaje quieren que dibuje próximamente de este juego. Entre otros personajes de este juego que a mí me encantaría dibujar serían el mago eléctrico, el mago de hielo, el sabueso de lava y otro que me encantaría dibujar sería Alpeca. Ese personaje específicamente me encantaría dibujarlo. Déjenme saber por favor en la cajita de comentarios qué personaje quieren que dibuje. Y si veo que comentan mucho de algún personaje que acabo de mencionar, pues decidiré cuál de esos dibujaré. Y bien les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, trabajar en Twitter, Facebook y Instagram. Si quieres saber más de mí, tener más contacto conmigo y hasta verme en vivo dibujando en Instagram, sígueme. Me gusta que me sigan en mis redes sociales porque así tengo más contacto con ustedes. Y ya saben apoyar este video con un like, compártelo. Como dije anteriormente, comenta, dame sugerencias para futuros dibujos. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete para que no te pierdas nada de lo que trae y traerá este servidor. Y bueno mis queridos amigos, aquí me despido y nos vemos en el próximo dibujo. Bye bye. Chau. Chau.